Señores, empezó la fiesta, sí señor, esta es la gurilla de mi barrio A ver, la mano arriba de la gente, arriba, arriba Si me saben, la gente es un miedo Lo que has promocado de ti No tengo explicación, mejor explicación, que eso sé Con mi mujer, tú me has conquistado y yo Y como de ser, no me llamo a ti, yo te amo Oye mujer, todo el mundo No quiero ser tu peor, no quiero ser tu peor No quiero ser tu peor, no quiero ser tu peor 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 A ver, queremos que todos se pongan de pie Vamos a celebrar esta fiesta, arriba, arriba, arriba Y bailando en su lugar, eso Y bailando en su lugar, eso Sin ti Como en yo Y bailando en su lugar, yo prometo en tu pie Y soy mal Y bailando en su lugar, yo me lo he hecho ¡Woo! ¡Woo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!